En Parlamentario TV estamos con la senadora María Eugenia Stenzoro, a quien le agradecemos su presencia de aquí, y bueno, una periodista de profesión. Así es, ese es mío. Y bueno, una especialista obviamente en este tema de la ley de medios, que finalmente desembarca en cuatro comisiones del Senado. ¿Ustedes esto cómo lo ven? ¿Con una concesión de...? No, no, creo que ponerlo en términos de concesión sería como... No, creo que esto por suerte ha prevalecido la voluntad de ponernos de acuerdo, al menos en el proceso de análisis de esta ley, que no se le impusiera al Senado desde afuera, porque en realidad era una orden que no era un consenso de los senadores del oficialismo, sino una orden que había dado desde afuera la Presidenta, de que ella quería que sea dos comisiones, o del diputado Rossi que mandó a decir que solamente en dos comisiones. Bueno, nos parece que hay que mantener la independencia del Senado, y además la coherencia de que un tema tan... Si es tan importante, ¿cómo puede ser que se traten en dos comisiones y no este es un tema de múltiples aristas? Entonces hay temas jurídicos, hay temas industriales, hay temas de derechos humanos, de libertad de expresión, culturales y educativos, entonces realmente ameritaba un tratamiento más amplio, que por suerte el Senador Pampuro accedió a nuestro pedido, y creo que también vamos a tener un periodo de audiencias que ya comenzaron, más organizado, con la posibilidad de que tratemos los temas por segmentos, por ejes temáticos, sino que estemos tratando toda la ley y que la gente venga a hablar y a hacer su pronunciamiento de una forma muy desorganizada, en diputados fueron 100 personas por día que tenían 3, 5 minutos para decir algo, evidentemente eso no ayuda a echar luz sobre un proyecto, sino que confunde más, que fue lo que pasó. María Eugenia, ustedes han leído ya el proyecto. Sí, sí. ¿Han encontrado algunas fallas, algunos errores, o tienen algunos puntos, digamos, centrales donde ustedes van a plantear su objeción, digamos, en la Cámara Alta? El corazón de una ley de medios es el organismo que va a controlar a los medios, el organismo de Estado que va a otorgar las licencias, prorrogarlas, revocarlas, multar, dar las frecuencias. Ese organismo tiene que ser un organismo muy diferente a lo que hemos tenido en la Argentina, tiene que ser imparcial, autónomo, muy profesional, y que no tenga interferencia del poder político de turno, que entonces diga, bueno, a mi amigo de electroingeniería le das una radio, a mi otro amigo de no sé dónde le das una... Tiene que ser realmente a través de procesos, de concurso, licitación pública abierta, donde los mejores, según cada uno de los segmentos, los que ofrezcan las mejores propuestas, puedan acceder a las licencias. ¿Cómo se otorgan las licencias? Esto casi nadie lo sabe, pero el Poder Ejecutivo no, este organismo, este Consejo de la Magistratura de los Medios, directamente el Presidente, el Poder Ejecutivo, o la Presidenta, puede otorgar licencias, frecuencias de baja potencia y otras de más de 50 kilómetros, entonces puede otorgar un montón... ¿Por decreto? Sí, por decreto, eso dice la ley. Además de que quienes hoy tienen licencias que no se ajustan a la ley, tienen que vender en un año. Vamos a tener cuatro canales de aire de los de mayor alcance nacional, que van a salir a la venta en un año, se van a rematar. ¿Quién los va a comprar? Los que reciban créditos o ayuditas del gobierno. Entonces, si realmente queremos ir a un proceso de mayor transparencia, de más calidad informativa, evidentemente ese plazo es un plazo que es inaceptable. Le preguntaba por el tema del plazo de venta, porque se decía también que no se podían poner en venta antes de que comenzaran a requerir ese plazo. Sí, hay una prohibición que en este momento los canales no podrían vender. Entonces, evidentemente está todo hecho para que tengan un perjuicio, un daño económico, y además es una política totalmente contradictoria, porque el mismo gobierno que les extendió las licencias y que entonces los alentó a invertir, ahora les dicen que en un año tienen que vender. Esto es una política predatoria que no tiene sentido. ¿Usted confía, senadora, que en el cuerpo, digamos, si la Cámara Alta va a modificar esos dos artículos? ¿Los confían que va a haber el voto necesario para hacerlo? Mire, yo espero que sí, porque creo que además que dentro del oficialismo no tienen todos los votos, ¿no? Sí, el senador Genefe, por ejemplo, es el presidente de la Comisión Cabeciera. Sí, el senador Genefe, que es el presidente de la Comisión Cabeciera, ya dijo que tal como está, no va a votar este proyecto. A mí me parece que el órgano de control, los medios públicos, que también sean del Estado y de todos los argentinos, y no el coto de casa del gobierno que gana, y entonces pone a periodistas que son afines solamente al gobierno y todas las otras voces no se escuchan. Los canales públicos tienen que demostrar los mayores estándares de pluralismo ideológico, de calidad periodística, que eso no pasa. Y la otra cosa es la publicidad oficial. Nosotros no podemos crear un sistema de medios que en su mayoría, tanto medios privados para los amigos, o medios comunitarios también para los amigos políticos, no se pueden mantener por la publicidad oficial. Eso es un escándalo, ha sido denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el uso abusivo en la Argentina de la pauta de publicidad para disciplinar a la prensa. Entonces nosotros tenemos que poner límites a la publicidad oficial que puede recibir un medio. Creemos que 35% de sus ingresos es algo razonable, pero no se puede estar diciendo que vamos a tener pluralidad de voces si el 60 o 70% de los medios, como pasa hoy en las provincias, y en las provincias hay serios problemas a la libertad de prensa, porque tanto los medios privados como los semiprivados, todos viven de la pauta oficial y entonces no hay una gran libertad de expresión en las provincias. Por último, senadora, ¿qué opinión le merece la actitud que ha adoptado el Partido Socialista? Que son, digamos, socios, en lo que comienza a decir, de los últimos comicios. Yo entiendo que ellos dicen, bueno, si finalmente estamos considerando y discutiendo, por ejemplo, este debate a mí me parece fascinante, el debate que se ha dado, aunque lo tengamos que dar así con esta virulencia que es una pena y que no nos escuchemos, pero que en el Senado se cambie. Por suerte la Argentina está discutiendo algo que antes solo unos pocos nos preocupaba. Ahora bien, me parece que el proyecto tiene problemas muy serios, la autoridad de aplicación es muy seria y el tema del financiamiento. Si los medios, este repartir y dar de nuevo que propone esta ley, va a ser para financiar a los medios, como además es notorio, a través de la caja kirchnerista, esto es un peligro enorme. Entonces me parece que uno tiene que también darse cuenta del contexto en que se voten las leyes, y yo no creo que daba para votar en general, creo que se podría haber hecho fuerza para que se modificaran algunos temas sustantivos y entonces sí acompañar. Gracias por estar con nosotros. Gracias con ustedes. Después de la pausa volvemos con otro invitado acá en Paramentales TV. ¡Gracias!